Una vez más reportando varios diarios va aquí desde el LA Live, acabo de agarrar a Paul Rodríguez, a Chris Cole, a Naya Houston, a Ryan Sheckler Señores, estamos haciendo un trabajo increíble, no es porque lo esté haciendo yo con Paco Manzanares Pero la verdad estoy muy emocionada porque ya tenemos a todos los top, he podido platicar con ellos Y pues, o sea, todos saben que estoy más feliz de lo que he estado en toda mi vida tal vez Y ahorita vamos al Skateboard Bird a ver a otros chicos, ahí viene Paul Rodríguez otra vez, mi querido amiguito Paul Entonces pues, les vamos a seguir diciendo todo lo que está pasando aquí, los vemos desde Los Ángeles